Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a ver cómo hacer estos mitones. Cada mitón tiene dos motivos del búho. Uno que es grande y otro que es pequeñito. El tamaño de los mitones es una M, talla mediana. Materiales que necesitamos para hacer los mitones es un poquito más de 50 gramos de lana del grosor adecuado para trabajar con agujas de 5 milímetros. Un par de agujas de 4 milímetros y medio. Una aguja auxiliar para cruzar los puntos. Una aguja para coser tijeras. Y luego para los ojos podemos utilizar botones o los podemos hacer con ganchillo. Montamos 38 puntos y trabajamos 16 hileras a punto elástico, empezando con 2 puntos revés, luego 2 puntos derechos, 2 puntos revés y terminamos con 2 puntos del revés. Tejemos 16 hileras. Y ahora hilera número 17, tejemos toda del derecho. Y hilera número 18, también tejemos toda del derecho. 2 hileras seguidas, tejemos del derecho. Ahora hilera número 19 y 20, tejemos del revés. Las 2 hileras tejemos del revés. Esta es la primera parte del guante. Ahora vamos a empezar a formar el dibujo del búho y también vamos a empezar a contar las hileras desde principio, desde hilera número 1. Esta manopla es para la mano izquierda, entonces, la primera parte, que son 19 puntos, he puesto un marcador dividiendo los puntos por la mitad. Tenemos 19 por un lado y 19 por el otro lado. Primera parte, vamos a tejer siempre a punto jersey revés, menos el punto anterior al marcador, que este punto tejemos del derecho, y otro punto después del marcador también tejemos del derecho, que son 2 puntos del centro. Estos puntos tejemos a punto jersey derecho, que nos coinciden con los 2 puntos derechos de la parte del elástico. Y en el otro lado, vamos a formar el dibujo del búho. Entonces, la primera hilera. Tejemos 18 puntos del revés. 18 puntos del revés. Entonces, nos queda un punto y aquí también vamos a empezar a hacer los aumentos para formar el dedo. Así que echamos una hebra a la aguja derecha y el punto del centro tejemos del derecho. Pasamos el marcador, tejemos un punto del derecho y aquí también hacemos un aumento. Y ahora, por el otro lado del marcador, tejemos un punto del revés. Aquí también vamos a hacer un aumento, pero este aumento hacemos solamente en esta vuelta. Echamos una hebra y otra vez tejemos un punto del revés. Aquí podemos poner otro marcador, que nos va a separar el dibujo del búho. Ahora, vamos a cruzar 2 puntos con 3 puntos por detrás de la labor. Pasamos 2 puntos a la aguja auxiliar y los dejamos por detrás de la labor. Ahora tejemos 3 puntos del derecho. 3 puntos del derecho y los 2 puntos de la aguja auxiliar vamos a trabajar a punto arroz. Tenemos 2 puntos, empezamos un punto del revés y un punto del derecho. Continuamos a punto de arroz tejiendo 3 puntos. Hemos terminado con punto derecho, así que tejemos un punto revés, un punto derecho y un punto revés. Y ahora, también vamos a cruzar 3 puntos con 2 puntos, pero esta vez por delante de la labor. Pasamos a la aguja auxiliar 3 puntos. Los dejamos por delante de la labor. Y estos 2 puntos que tenemos que tejer ahora, tejemos también a punto de arroz. El último punto que hemos hecho era punto revés, así que tejemos un punto derecho y un punto revés. Y ahora los 3 puntos de la aguja auxiliar tejemos del derecho. Y aquí colocamos otro marcador más. Entre los marcadores, estos que van a formar búho, deberíamos tener 13 puntos, que son 3 puntos del derecho, 7 puntos a punto de arroz simple y 3 puntos del derecho. Y aquí, para terminar la hilera, tejemos un punto del revés. Aquí también hacemos un aumento, pero solamente en esta vuelta. Y terminamos con 2 puntos del revés. Y ahora, hilera por el revés de la labor. Hasta el primer marcador, tejemos puntos del derecho. Derecho, derecho. Y la hebra, tejemos del derecho, pero como punto retorcido, para que no salga el agujero. Derecho y derecho. La parte del búho, tejemos 3 puntos del revés. 7 puntos a punto de arroz. Entonces, en esta vuelta, tejemos los puntos al contrario. Tenemos el primer punto del derecho, pues lo tejemos, empezamos con un punto revés. Derecho. Revés. Derecho. Revés. Nos quedan 3 puntos. Estos 3 puntos tejemos del revés. Pasamos el marcador. Un punto derecho. La hebra, que es el aumento, tejemos también del derecho como punto retorcido. Derecho. Otra vez llegamos al aumento, tejemos del derecho. Y aquí, el punto anterior al marcador del centro, tejemos del revés. Pasamos el marcador. Un punto del revés. Y el resto de los puntos, tejemos del derecho. Y las hebras como punto derecho retorcido. Hilera número 3. Tejemos todos los puntos hasta el penúltimo punto antes del marcador del revés. 19 puntos del revés. Nos queda un punto. Antes de este punto, otra vez, hacemos un aumento. Tejemos este punto del derecho. Pasamos el marcador. Tejemos un punto del derecho. Y aquí también aumentamos. Y ahora, hasta el marcador, tejemos de puntos del revés. Y entre los marcadores, tejemos los puntos de la siguiente manera. 3 puntos del derecho. 7 puntos a punto de arroz. Así que tejemos puntos al contrario de lo que se presenta. 1 punto revés, 1 punto derecho, 1 punto revés, 1 punto derecho, 1 punto revés, 1 punto derecho y 1 punto revés. Terminamos el motivo con 3 puntos del derecho. O sea, a cada lado del motivo tenemos 3 puntos del derecho y por dentro 7 puntos de punto arroz. Pasamos el marcador. Y tejemos el resto de los puntos del revés. Y ahora, hilera número 4, tejemos los puntos como salen de la aguja, menos los 7 puntos del búho. Que estos tejemos al contrario, a punto de arroz simple. Que son 4 puntos del derecho, 3 puntos del revés, 7 puntos a punto de arroz, 3 puntos del revés. Aquí hasta el marcador del centro tejemos puntos del derecho. La hebra como punto derecho retorcido. Luego, a cada lado del marcador tejemos un punto del revés. Y el resto de los puntos tejemos del derecho. Ahora, hilera número 5, tejemos igual que hilera número 3. Aumentamos 1 punto a cada lado del punto derecho, de los 2 puntos del centro. Seguimos aumentando los puntos. Entonces, tejemos 20 puntos del revés. 1 aumento. 1 punto derecho. Pasamos el marcador. Tejemos 1 punto del derecho. Hacemos 1 aumento. Y el otro lado de la labor, tejemos igual que en la vuelta número 3. Que son 5 puntos del revés. Luego formamos el motivo del búho, que son 3 puntos derechos, 7 puntos a punto de arroz, 3 puntos del derecho. Y terminamos la vuelta con 4 puntos del revés. Hilera número 6, tejemos los puntos según nos corresponde cada puntada. Hilera número 7, tejemos 21 puntos del revés. 1 aumento. 1 punto derecho. Pasamos el marcador. 1 punto derecho. 1 aumento. 6 puntos del revés. Con esto llegamos al marcador que nos separa el motivo del búho. Y aquí, el motivo del búho, continuamos de la misma manera que en la vuelta número 5 y número 3. Que son 3 puntos del derecho, 7 puntos a punto de arroz, 3 puntos del derecho. Y terminamos la hilera con 4 puntos del revés. Hilera número 9. Tejemos 22 puntos del revés. Hacemos 1 aumento. Echamos 1 hebra. 2 puntos del derecho, que es 1 punto a cada lado del marcador. Luego, 7 puntos del revés. Después del punto derecho echamos 1 hebra. 7 puntos del revés. Y luego continuamos con el motivo del búho igual que antes. Y hilera número 11. Tejemos 23 puntos del revés. 1 hebra. 2 puntos del derecho. 1 hebra. 8 puntos del revés. Y terminamos con el motivo del búho. Después de hacer hilera número 11 y 12, deberíamos tener, por un lado del marcador del centro, 25 puntos, que son 24 puntos del revés y 1 punto derecho. Y por el otro lado del marcador, deberíamos tener 27 puntos en total. Ahora, hilera número 13. Ya no aumentamos más puntos para el dedo, entonces, hasta el marcador tejemos los puntos como salen de la aguja. 24 puntos del revés, 1 punto del derecho. Y por el otro lado del marcador, también tejemos los puntos como salen de la aguja, que es 1 punto del revés, 9 puntos. Que es 1 punto del derecho, 9 puntos del revés, luego el motivo del búho y 4 puntos del revés. Hilera número 14. Tejemos igual que las hileras anteriores. Hilera número 15. Tejemos los puntos hasta el marcador que nos separa el motivo del búho, como antes, como la hilera anterior. Así que son 24 puntos del revés, 1 punto derecho, pasamos el marcador, 1 punto derecho, 9 puntos del revés. Hasta aquí. Y ahora, en la hilera número 15, el motivo del búho, tejemos todos los puntos del derecho. Los 13 puntos que tenemos entre los marcadores, tejemos del derecho en la hilera número 15 y en la hilera número 16, que es el revés del alagot. Todos estos puntos tejemos del revés. Entonces, te voy a borrar el chute. ¡Bien! ¡Bien! Gracias por ver el video. Hilera número 17. Tejemos los puntos como antes hasta el motivo del búho. Aquí en esta parte de momento no va a cambiar nada. Y ahora el motivo del búho, aquí vamos a cruzar 3 puntos con 3 puntos por detrás de la labor. Pasamos primeros 3 puntos a la aguja auxiliar y los dejamos por detrás de la labor. 3. Tejemos 3 puntos del derecho. Y ahora los 3 puntos de la aguja auxiliar también tejemos del derecho. Tejemos 1 punto del derecho y cruzamos otra vez 3 puntos con 3 puntos, pero esta vez por delante de la labor. Pasamos 3 puntos a la aguja auxiliar, dejamos estos puntos por delante de la labor, tejemos 3 puntos del derecho. Y ahora los 3 puntos de la aguja auxiliar también tejemos del derecho. Pasamos el marcador y terminamos con 4 puntos del revés. Y Hilera número 18. Tejemos los puntos como salen de la aguja. Así que estos puntos entre los marcadores donde tenemos el búho, tejemos todos del revés. Hilera número 19 y 20. Tejemos los puntos como salen de la aguja. Y después de estas 2 hileras vamos a separar los puntos para formar el dedo. Ahora pasamos 18 puntos a una aguja auxiliar o a un imperdible, sin tejer. Los dejamos en espera y ahora vamos a trabajar con 14 puntos para formar el dedo. Aquí tenemos que añadir otro extremo de lana. Y ahora aquí vamos a tejer 5 puntos del revés. 5 puntos del revés. Y ahora vamos a cruzar un punto con un punto por detrás de la labor. Pasamos un punto que es punto revés, pasamos a una aguja auxiliar, lo dejamos por detrás de la labor. Tejemos un punto del derecho y el punto de la aguja auxiliar tejemos del derecho. Aquí vamos a formar un búho pequeñito. Tejemos el punto del derecho y ahora otra vez vamos a cruzar un punto con un punto, pero por delante de la labor. Pasamos un punto de la aguja auxiliar lo dejamos por delante de la labor. Tejemos un punto del derecho. Y ahora el punto de la aguja auxiliar tejemos del derecho. Y ahora tejemos 5 puntos del revés. En total deberíamos tener 14 puntos 5 El resto de los puntos dejamos en espera Si nos molesta podemos pasarlos también a una cuja auxiliar o a un imperdible Y si no, pues damos vuelta a la labor y trabajamos solamente con los 14 puntos En la segunda vuelta, vuelta por el revés, tejemos los puntos como salen de la aguja Los 4 puntos del centro tejemos del revés Vuelta número 3 También tejemos los puntos como salen de la aguja Y vuelta número 4 También tejemos los puntos como salen de la aguja Que es igual que la vuelta número 2 Y de la número 5 del dedo Tejemos los puntos hasta los 4 puntos del centro Así que tejemos 5 puntos del revés Y aquí otra vez cruzamos de la misma manera Por primero, por detrás de la labor Pasamos un punto a la cuja auxiliar Lo dejamos por detrás de la labor Tejemos un punto del derecho Y el punto de la aguja auxiliar Tejemos también del derecho Y ahora cruzamos por delante Pasamos un punto a la aguja auxiliar Tejemos un punto del derecho Y el punto de la aguja auxiliar También tejemos del derecho Y terminamos esta vuelta, esta hilera, con 5 puntos del revés. Hilera número 6, tejemos los puntos como salen de la aguja. Hilera número 7, aquí también vamos a cruzar 4 puntos del centro, que es un punto con un punto, de la misma manera que antes. Primero tejemos 5 puntos del revés. 5, y primero cruzamos un punto con un punto por detrás de la labor. Tejemos un punto del derecho y el punto de la aguja auxiliar también tejemos del derecho. Ahora pasamos un punto a la aguja auxiliar, lo tejamos por delante, tejemos un punto del derecho y el punto de la aguja auxiliar también tejemos del derecho. Y terminamos la vuelta con 5 puntos del revés. Y ahora hilera número 8, que es por el revés de la labor, tejemos 5 puntos del derecho. 5, 1 punto del derecho. 1 punto del revés, 2 puntos del derecho, 1 punto del revés, y 5 puntos del derecho. Y ahora hilera número 9, tejemos toda del revés, y hilera número 10, tejemos toda del derecho. Luego cerramos los puntos. Así se ha quedado el búho pequeño. Luego le vamos a bordar los ojos. Y ahora cortamos el hilo un poco largo y cerramos el último punto. Volvemos a los puntos de espera. Colocamos todos los puntos a una aguja. Aquí hemos llegado hasta la vuelta número 20. Así que ahora, vuelta número 21, tejemos los puntos como salen de la aguja. Tejemos los primeros puntos del revés, 18. Y aquí continuamos. Tenemos 3 puntos del revés, antes del marcador. Y entre los marcadores, tejemos 13 puntos del derecho, y terminamos la hilera con 4 puntos del revés. Hilera número 22, tejemos los puntos como salen de la aguja. Hila número 23, tejemos los puntos del revés hasta el primer marcador. Y ahora vamos a cruzar 3 puntos con 3 puntos por detrás de la labor. Pasamos 3 puntos a la aguja. Pasamos 3 puntos a la aguja auxiliar. Tejemos 3 puntos del derecho. Y los puntos de la aguja auxiliar, tejemos primero 2 puntos juntos del revés. 2 puntos juntos del revés. Y 1 punto del revés. Ahora, 1 punto del revés. Y aquí también vamos a cruzar 3 puntos con 3 puntos, pero por delante de la labor. Pasamos 3 puntos a la aguja auxiliar. Los dejamos por delante de la labor. Y ahora tejemos 1 punto del revés. Y 2 puntos juntos del revés. Y ahora los puntos de la aguja auxiliar tejemos del derecho. Pasamos el marcador y terminamos la vuelta, la hilera, con 4 puntos del revés. Pasamos el marcador y terminamos la vuelta, la hilera, con 4 puntos de la aguja auxiliar. Ahora, hilera número 24, tejemos los puntos como salen de la aguja. Así que empezamos con 4 puntos del derecho. Pasamos el marcador y aquí tejemos 3 puntos del revés. 5 puntos del derecho. Y 3 puntos del revés. Pasamos el marcador y el resto de los puntos tejemos del derecho. Ahora tejemos 8 hileras a punto jersey revés. Ya todos los puntos en las vueltas por el derecho de la labor tejemos del revés. Y las hileras por el revés de la labor tejemos todos los puntos del derecho. Así tejemos 8 vueltas. Que es la 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32. 2 hileras impares tejemos del revés y hileras pares tejemos del derecho. Las últimas 4 hileras tejemos a punto elástico igual que al empezar, 2 puntos revés, 2 puntos derechos. Repetimos el motivo durante toda la vuelta. Tejemos 4 vueltas a punto elástico y cerramos los puntos. Para cerrar los puntos, tejemos los puntos como se presentan. Un punto revés, otro punto del revés y montamos el punto anterior por encima del punto revés. Ahora tejemos un punto derecho, montamos el punto anterior, un punto derecho, montamos el punto anterior, un punto revés. Otra vez, un punto revés, un punto derecho, un punto derecho, un punto revés. Un punto derecho, 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 un punto derecho. Así continuamos hasta cerrar todos los puntos. Cortamos el hilo bastante largo para luego poder coser el lateral y cerramos el último punto. Así queda el guante, nos queda por coser el lateral y el dedo Pero antes vamos a coser los ojos Los ojos podemos hacer de ganchillo o también podemos coser algún botón Gracias por ver el video El otro ojo cosemos de la misma manera Así queda el búho grande Y al búho pequeño también le vamos a marcar un poquito los ojos Y ya rematamos los hilos por el revés de la labor Y ahora vamos a coser el lateral con el hilo que hemos dejado de cerrar la vuelta ¡Gracias! 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 Terminamos cosiendo de esta manera y luego el dedo cosemos de la misma manera Por el derecho de la labor juntamos los dos extremos y cosemos Aprovechamos el hilo que hemos dejado aquí también Al cerrar el último punto y la costura hacemos a un punto del borde, de cada borde Igual que el lateral Y así queda el guante terminado de todo listo para estrenar El otro guante hacemos de la misma manera pero invirtiendo las explicaciones Así que en la primera parte de los puntos, la primera mitad, tenemos que formar el búho Y en la otra mitad, todos los puntos tejemos a punto jersey revés Empezamos igual con elástico Y luego tejemos la primera parte con el búho y la segunda mitad de los puntos a punto revés Los aumentos para el dedo hacemos de la misma manera, a cada lado de los dos puntos derechos Y luego el búho pequeño también formamos en la misma altura Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios En el próximo vídeo voy a publicar cómo hacer una cinta con el mismo motivo del búho Muchas gracias y hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video